Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Dave.com Vamos a seguir, en esta ocasión creo que me obligan casi a hacer secundarias Vale, porque ya lo vimos en el vídeo anterior What? Ya vimos en el vídeo anterior que ocurría algo raro, necesito también munición Vale, aquí que ha pasado Que hay un viaje de X Nada, venga, vámonos, vámonos ya Que había que ir obligatoriamente a cierto lugar Porque hay otros que no me dejan interaccionar aunque aparezcan en el mapa Así que vamos directamente al sitio, a ver si de camino nos encontramos Vamos a cortar un poco de camino A ver si de camino nos encontramos un poco de... Nos encontramos un poco de gasofa porque vamos jodidos Ahí me ha aparecido algo rojo Necesito gasofa Needs gasoil Y... Y si, necesitamos un poquito de gasoil Uoooooooh Que me caigo, Julio Pum Joder, vaya tarea de activar, necesito cortar camino, tío No voy a llegar, eh Estoy jodido Estoy jodido, compare No voy a llegar, eh No me va a llegar la... La gasolina, tío Estoy seguro No No Que va, no vamos a tener gasolina, tío Vamos a intentar cortar por aquí a lo bestia Aunque nos carguemos un poquito la moto, pero... Es que... Necesitamos... Necesitamos gasolina, tío Si llegáramos ahí, vamos, sería... Perfecto Y... Y ya que estamos aquí... ¿Qué os parece si lo mismo limpiamos esa zona de infectado? Vamos a ver si nos coge muy a mano Que hay gente por ahí, eh Vale, vámonos Se están pegando tiros Vamos a ver Sí, voy a quitar la zona esta de infectado, eh Me da igual Vale, primera Vamos a hacer una pequeña limpieza rápida por aquí Vale Aquí tiene que haber ¿Aquí dónde? ¿Arriba? ¿What? Es como si estuviera arriba, tío Me tiene que... Ahí, ahí, ahí Vale 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 Vale, primer nido fuera Vamos a poner el segundo nido Si pudiera subir, claro ¡Sube, loco! Joder, sube Me estoy metiendo en un fregado Me estoy metiendo en un fregado, compadre Que flipa, ¿sabes? Y el otro nido está aquí Creo que es ese Uh, qué bueno que pueda entrar por ahí, tío Vale, su último nido No lo he... Su último nido no... No me lo he quitado del medio ¿Por qué, tío? No es lógico No es lógico que ese último nido No nos lo hayamos quitado del medio, tío Vamos a ver Vale Vale Otro menos, vamos a ver los nidos, que el nido estaba adentro. Infectación de Marion Ward, la tenemos casi lista, 38%, necesito curarme, compadre. Vale, una zona limpia, ya la vendremos a visitar en otro momento. Bueno, parece que aquí hay otro campamento que nos lo acaba de marcar, vamos a ver si pudiéramos desbloquear este primer campamento, vale, por lo menos tenemos un fusible, puede ser, vale, buen looteo, la cuestión es, ¿dónde va a estar el generador? Vale, aquí estamos looteando bien, sí, en estos centroneros siempre hay buen looteo. A ver si encontramos el generador. Cuadro de fusibles, si una unidad médica de dinero necesita fusibles, puedes encontrar... Vale, mierda, fusibles rotos. Bueno, tenemos uno que lo hemos encontrado antes. Genial, ahora sí. Bueno, así se verá. Ahora faltará el generador, ¿no?, que es este, que necesita un gasófano. A ver si adivino, sin combustible, claro. Vale. Y la cuestión ahora es, ¿aquí donde hay combustible? ¡Gracias a Dios! Tienes que ir a por él, se está escapando. ¿Ira por quién? Tal, relaja. Es Roach, ya lo conoces. Solía ir con Leon y Álvarez, pero me fiaba de él. Y no deberías. No, ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte, ni chicos lo han perdido por Merion Forks. No, no, no. ¿Y qué pasa? Que ya dejo aquí este puesto de control a tomar viento fresco, ¿no? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Quiero gasolina, loco. ¿Ahí arriba puede que haya? Sí. Ahora voy a buscar el otro, ¿vale? Voy primero ya a por aquí, que tiene que haber también un punto para mejorar cosas. Perfecto, activa eso. Abreme las puertas. Congelo todo. Hazte... Oh, no, tío. No. Pensaba que te ibas a meter debajo, tío. Nos hemos metido aquí en un fregado importante. Vale, un inyector de nero. Esto es flama. Esto es lo que buscábamos. Vamos a ver. Usa tecnología de nero para aumentar la salud. Venga, vamos a... Ahí está la salud. Punto de control de nero, ¿vale? Perfecto, el fin del mundo. Vale. No hay armas. Y cae aquí. Uff. Vamos a ver si podemos parar eso en algún sitio. Vamos a ver. ¡Pam! ¿Habras? ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Ah! ¿Cuánta gente no hay? ¿Pam? 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 Vale, duras más. Está durando bastante porque la hemos fabricado nosotros. Y aparte también hace un poco más de daño. Por lo tanto, vamos a romper esto ya, tío, porque si no... Tiene que haber uno más, ¿no? Sí. Ya están todos. Vale. Vale, allá vamos. Vale, esto está todo cogido. Y vamos a hacernos aquella misión primaria. Que supuestamente... ¡Eh! Quiero esas orejas. Esa oreja me ayuda a mí. Un poquito para mejorar cosas. Vale, otro puntonero desbloqueado. Vamos a ver si es en un campamento. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. No te pongas delante, que tengo que saltar, compañero. Uf, llegamos al límite, tío. Es que he frenado porque he visto una gasolina y no sabía si lo iban a necesitar. Bueno, en verdad no. He chocado. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué ha pasado? Venga, voy a reparar la moto. Necesitamos coger chatarra ahora ya, ¿eh? ¿Dónde cojones? Si lo hemos visto antes, ¿por qué no nos ha saltado, tío? Estábamos antes ahí. Hay algún que otro bug, ¿eh? Eh, precisión de arma. Mientras conduce la moto, la precisión de arma, sí. Eso ya lo vimos en... Vale, joder, vale, veré qué puedo hacer. Ah, venga, Roach, ¿a dónde vas, eh? Sigo aquí, hijo de puta. Bien, vale, con las balas, entonces. Para la moto, a la moto, dí. Ahí hay mucho loot. Cambiado objetivo, L1. Vale. Uf. Mucha información, ¿eh? No, no, no. Solo quiero hablar, en serio. Solo quiero hablar, en serio. ¿Tenés para hablar? Bueno, sí. A ver, si quisiera matarte, estarías muerto. Una mierda. Sé lo que hiciste con Leon y Álvarez. Me está tirando más gente encima, tío. Joder. Pero, tío, ¿cómo puedo...? ¿Qué es un coche? ¿Qué cojones es lo que hay detrás? ¿Quién me está reventando, tío? Pero no me adelanta. Hijo de puta. Opa, ¿qué anda? Bueno, no tengo nada, tío. No tenía nada. Menos mal que me ha arriesgado a chocarme, porque ya no teníamos munición. Pero si está vivo, los demás da igual. Los demás siguen por ahí vivos, pero... Tiene un hombre de polla, ¿eh? Bueno, ¿tú cogiste lo que quedaba? Mientras la vieja no miraba. No llevo nada, ¿vale? Regístreme. No, registrarse no es mi trabajo. Eso se lo dejo al caer. Vale. Ha cogido las medicinas. Dime que sube ya del campamento. Oh, qué poquito me queda, tío. Caza recompensas. Lo tengo. Apunta a este... Vale, otro punto de habilidad. ¿Verdad? ¿Podemos mirar supervivencia? A ver. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos de visión de supervivencia. Ojo de Alcón. Se muestran las plantas en el minimapa. Como una flecha. ¿Me da la posibilidad de recuperar alguna flecha? Hombre, esto sí. Esto sí viene bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Una piedra gratis. No está mal. Ah, no. Que al animalito lo atropello y no le hago nada. Sí, vale. Gracias. Vale. Te traje algo. Nueva misión desbloqueada. Vamos para allá. Sí. What the hell? Vienen a ayudar, ¿no? Los cabrones. Joder, compadre. Vaya. Pero bueno. Dos pilas más. Siempre vienen. Siempre vienen. Ahí está, guardamos eso. Ahora lo entregamos a la gente después en el campamento y ya terminamos de subir la confianza. Poca gasolina también. Vamos a ver. Voy a necesitar nuevamente un poco de gasofa. ¿Puede que haya algo por ahí? ¡Oh! No lo he visto, tío. Mirando a ver si había algo rojo. Mirando a ver si había algo rojo. No he visto que había ahí una... Y está rota, tío. Y está rota. Joder, vaya mierda, compadre. ¿Puede pasar algo más? ¿Puede pasar algo más hoy? Vamos a lootear esto un poco. Vamos a lootear esto un poco. Venga, reparamos. Y nos vamos. A ver si la gasolina por lo menos nos da para llegar. Que eso es otra cosa. ¡La alería! Puto asco la alergia, tío. No sé si queda mucho o poco para llegar. Pero como quede mucho, nos vamos a llegar. No, ya estamos ahí. Perfecto. Perfecto. Aquí tiene que haber una garrafita de gasolina, por favor. Por aquí tiene que haber una garrafita de gasolina. Para mí. Please. Vale, aquí. Sube. Necesito más. Vale. Allí fuera hay cosas. Que ahora veremos. ¿Dónde cojones está la cuda niña, tío? Vamos a coger esto, venga. Venga. ¿Qué coño pasa, tío? ¿Dónde está la cuda? ¿Dónde está la cuda? No está aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué pasa? Me marca una ubicación y de repente ahora me marca otra. ¿Qué? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Ahora está casi a un kilómetro de distancia. Nada, no tengo gasolina. No voy a llegar. No voy a llegar ni de coña. No creo que llegue. Que va, que va. Es imposible llegar. Con la gasolina que tenemos. Hasta luego. Sin gasolina, compadre. Reparaciones y reportaje. Los mecánicos. Puedes reparar y reportar tu moto por un precio. El precio sube. ¿Cuánto precio tu moto? Así que cuídala. Vale. Empuja la moto. Vale. Perfecto. Bueno, ni tan lejos. Me voy a bajar. Voy a buscar. Ahí. Vamos a hacer una pequeña limpia. Vale. Ahí parece que había un poquito de... Vale. Ahí hay un campamento, creo, ¿no? De los majarones esto, tío. No. Nos estamos liando. Que te cagas, compadre. Buah, si es que no tengo ni munición, tío. Es imposible. Que locura, tío. ¿A melee? Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? No, no. A ti. No puedo. Hay que subir hasta arriba. Vale. 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 vamos a hacer limpieza aquí no agáchate cojones vaya mierda no se agacha vale uno menos hay alguno aquí abajo si bueno no tengo munición tío joder what cuántos quedan necesito algo necesito que sea recortada venga para ti crack vale no se si esto va a contar como centro nero no estoy seguro si puede que si como centro nero vale a ver si adivino sin combustible claro y la cuestión es donde hay combustible necesito combustible y no solo combustible necesito necesito tirar todas estas mierdas porque si no vendrán porque si no vendrán si no pasará con el campamento anterior vale no le doy que grande que grande que grande donde hay gasofa tío necesito una puta gasofa tío volvemos a ver ahí tiene que estar ahí tiene que estar esa es ¿no? si que manda cojones te la ponen escondido en plan en plan para que te hartes de buscar ¿sabes? vale aquí hay piezas no entiendo no entiendo tío nos van a dar eso es lo he activado que pasa que pasa que está roto ¿no? ¿haces gastos fusibles? puta madre tío encima de noche tío a ver si no se lía vale 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 ahí quedan dos venga hijo de puta venga venga vale estoy escuchándolo pero donde cojones ahí está por fin a callar vienen más como una mini mini horda si ya estoy vale vamos a coger no vale voy a coger esto con que esté medio roto el avión me dará vamos a entrar adentro vamos a coger a lo que hemos venido un inyector de enero lo que pidió el doctor venga vamos a poner la concentración por ejemplo pues doy control de enero paso a dairon vale perfecto gote spring sube la confianza creo que la ha subido vale aquí 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 no sé si quiero escucharlo ya era hora joder estoy reventado me he perdido algo si ha sido increíble esta mañana ha pasado un puto peregrinaje de que estás hablando una puta segna medio desnudo con cabeza rapadas algunos con cortes feos un boy entero de zongonetas jimiesgas vale venga vámonos vámonos venga que ya estamos al laito de la moto venga gasolina punta pala y nos vamos a la misión para terminar el vídeo casi nada vámonos me la llevo puesta me estoy pensando en lo del platino online es bastante pesadete es entretenido pero es bastante llamémoslo pesadete venga ábreme crack venga ahí está ¿qué haces escondido ahí tarado? madre mía tío algo de su casa supuestamente ¿no? ¿o no? me llevas contigo de vuelta a Mario Porx mira no puedo porque no es seguro me voy a dormir venga a chuparla perro nos hacen madrugar para trabajar claro como todo el mundo mañana me tengo que levantar yo también ahora 7 menos 10 de la mañana para currar para currerla he arrancado mala hierba antes eh aumento de confianza vamos a vamos a vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos comprar algo que ya va siendo hora por favor así que compremos algo en condiciones armas armas mismo tío una extingue precisión cadencia de fuego esta esa es buena por favor arma de mano esta bueno arma de mano me voy a dejar la que tengo que más puedo hacer por ti bonito cacharro que será útil en la mierda ahí tienes quieres algo más gracias voy a comprar botiquilla me voy a reponer vale nivel de confianza 3 ven a verme si necesitas algo más vale perfecto cuando necesites esto no da misiones no vale nada que me dejes loco porque no me deja correr ahora como va eso como va eso ahí tienes hay que ponerla a punto ya está puesta a punto vamos a ver aquí en la cocina vamos a entregar las cosas que tengamos vale y ahora aquí abajo vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando la historia que no resulte muy pesada ni muy repetitiva y nada compartir suscribiros dar a like todas esas cosas que a mí me ayudan y sí yo sí soy repetitivo pero compartir que a mí me ayuda mucho nos vemos en el próximo vídeo adiós y gracias